Se da la partida de la octava del programa. Salió disparada Caricia a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Elegante Papirusa. En el tercer puesto, mejorando por el medio, Astartea. En el grupo se aprecia a Rosa Victoria y la que gana terreno por dentro es Hayek. Ha recorrido así los primeros 400 metros con Astartea dominando. Segunda se ubica Caricia y en el tercer puesto, mejorando Oni. Por dentro, muy cerca, lo hace Hayek. Faltando 300 para la meta, Astartea es la que marcha en la delantera. Segunda Caricia en el tercer puesto, Hayek. Último 150, Astartea en la punta, cuerpo y medio. Caricia en el segundo lugar, en el tercer puesto, Hayek. Astartea adelante. Astartea, cuerpo y medio de ventaja y ganó Astartea. El segundo lugar para Caricia, tercera es Hayek. El cuarto lugar para Rosa Victoria. Luego finaliza Elegante Papirusa. A continuación remata Oni. Gana la octava carrera del programa número 6, Astartea. Con Raúl Fernández. Ok. ¡Gracias!